Durante el fin de semana, familiares, amigos y dirigentes del Club Blooming le dieron el último adiós al vicepresidente de esta institución, quien fue asesinado en pleno segundo anillo de la Avenida Brasil. Los familiares piden justicia ante el hecho. De esta manera, con mucho pesar y tristeza, familiares y amigos le dieron el último adiós al vicepresidente del Club Blooming, Nelson Mauriel, quien fue asesinado a tiros por un sicario en la Avenida Brasil. Ya nada, yo no, no, solo me da pena que él no esté, era como un hijo para mí, solo eso, ya que va, que podemos hacer para poderlo recuperar. Un gran vacío, un gran vacío, un gran hijo, lo quería mucho. Asimismo, los familiares de la víctima exigen a la policía que capture al responsable de este crimen. No nos dijo el pastor que él está en el cielo, eso tenemos que ver, que él está en el cielo. Está descansando. No, no, no he escuchado nada, nada no he escuchado, solamente nosotros la pérdida, que miren como lo dejaron como un perro ahí. Es que no sabíamos nada, nada, no sabemos nada que pasó ni que ha pasado, simplemente él trabajando. Lo único que sabemos es que era de Blooming y que él amaba a Blooming y que estaba en el trabajo haciendo unas poleras todavía el logo sale mal y él estaba bravo porque la fregaron un montón de tela. Pero de ahí, cuando ya más tarde la y eso se sabe, no sabemos más otra cosa. Entre tanto, el otro dirigente Sebastián Peña, quien estaba junto a la víctima, se encuentra recuperándose en una clínica privada. En las últimas horas, los médicos le realizaron una cirugía para extraer los proyectiles. Se habla de cuatro impactos de bala. Asimismo, la policía realiza las investigaciones correspondientes del caso.